El monólogo es un diálogo. Corazón, corazón mío, por irresistibles penas agitado, arriba, frente a los enemigos, saca tu pecho y defiéndete. Y en las insidias de tus contrarios, firme, cerca de ellos, aguanta en pie. No te jactes ante todos si eres vencedor, ni vencido te lamentes en casa postrado. Con tus alegrías regocijate y con las desgracias aflígete sin desmesura. Ve comprendiendo qué clase de cadencia al hombre rige.